¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para el canal! El día de hoy os traigo un equipo para pasarse el nivel 150 del PKA, un equipo showcase también diría, más que pasarme el 150 como tal. Como no tenía equipo para el PKA, para el 150, ya sabéis que me mola subir vídeo, pues aunque sea muy poco accesible, pues al menos os traigo este equipo. Que así también probamos la unidad. Realmente, como podéis ver, no influye en absolutamente nada llevarlo de capitán como llevarlo de friend captain. O sea, es lo mismo, si no tenéis a Buggy compañía, podríais llevarlo de friend captain y ya está, llevar a Luffy y ya está, no sirve para nada. El único super necesario aquí es Franky. Kawamatsu lo llevo, pero no sirve para nada, porque sí, te quita ahí turnos de tal, pero realmente no sirve para nada. Y el resto de unidades, yo creo que, bueno, la gente que tiró New Year, fijo que tiene a Zoro Sandy y Yamatois ya bastante antigua, así que bueno. Y después el puto Raizo, no sé dónde es, no sé si es Banner, que me salió hace poco en el Banner este, o ya lo tenía de antes. Y la peorona es Free to Play, así que algunos lo tendréis. Pero bueno, al ser un equipo así, pues también me jode un poco, me jode un poco porque no puedo activar a Luffy, sobre todo por el evento, ¿no? Tanto por el equipo, por el evento más que nada, porque al final el Super X de Buggy y compañía, según qué evento, puede ser más fácil o menos fácil. Hay que tener en cuenta que Zoro está guay, hay bastantes Zoros decentes, sobre todo que teniendo en cuenta a Zoro Sandy. Pero Peronas, para este evento no había casi ninguna y al final tuvo que meter a esta. Y Shanks, no hay absolutamente ninguno para este evento que come bien. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y después Luffy, pues ya era imposible activarlo, y tengo que activarlo muriéndome. Pero era imposible activarlo ya, porque por todas las cosas que te meten no puedo hacer nada, básicamente. Entonces nada, aquí hasta las stage 3 tienes que instalear un montón. Pues yo instaleo porque me salga la polla. Bueno, instaleo realmente porque Luffy tiene mucho CD y después se me lían cosas. Pero bueno, es full instaleo hasta las stage 3, y en las stage 3 empezáis a instalear todavía más. Y switchead esas cosas. Pero bueno, os enseño ahora. Lo verdaderamente importante empieza aquí, ya que aquí es cuando tenéis que empezar a instalear más todavía. Para quitaros... bueno, para quitaros no. Para cargar el super switch y sobre todo para moriros. Porque tenéis que moriros en alguna stage. Si no fuera por el tema de morirse, igual no tendrías tanto problema. Porque incluso podrías tanquear los 60k de daño que te hacen ahora. Que me los voy a comer, por cierto. Porque tenemos el quemado y cada golpe de quemado de perfecto te hace 10k de daño. Me los voy a comer. Igual podrías tanquearlo un poco, aunque después perdieras su gorras de buggy y compañía. Pero bueno. Básicamente hago esto para forzarla... Para morirme antes, básicamente. Porque si no tardo un montón. Quiero decir, bajar hasta 80k de vida es una burrada. Al ritmo que vamos es una barbaridad. Entonces, aun con todo esto, vais a tardar un rato. Entonces nada, switchad. Hay que switchar a tanto a Yamato Ace como a Luffy y como a Zoro Sanji. Hasta que estén al 2. Como podéis ver así, tendrían que quedar las cosas, aunque no se vea con el tándem. Tendrían que quedar todos los super switch al 2. Para eso, antes de pasar a la siguiente stage, pegarle un switch más y que se quede al 1. Para la siguiente ya tenerlos cargados. Switchar otra vez a la siguiente y cargarlos. Y aquí, como ya he dicho, voy a morir. Es intencionado, obviamente. Quiero morir. Quiero morir para que reviva el Luffy. Y tenga el G5. Y así, no me jodan después. Entonces revivimos. Tenemos un turno de Special Bind. Por lo tanto, podemos ya matarlo y pasar a la siguiente stage. Que es lo que vamos a hacer. Así que, pegamos switch. Pegamos switch. Se quedan todos al 1. Y ya el daño va bien. O sea, no tenéis ningún tipo de problema con el daño. Podéis consumir los albes que queráis y todo eso. Así que, haced lo que veáis. En caso de que veáis que falta muchísimo daño. Pues, obviamente, así va a hacer el tándem. ¿Vale? El tándem de Zoro Sanyi y yo lo tengo el 1. Pegáis con... En este caso, pues, con Zoro, Luffy, Raizo y de último llamado. Y ya está. O algo así. Como veáis. Aquí tenemos la reducción de Special Bind de Raizo. Así que, vamos a tirar Raizo ya, si queremos. Bueno, si queremos no. Vamos a tirarlo ya. Porque tenemos que activar el tándem. Aquí el daño... Curiosamente. Como tiene cambios de colores y tal. Aún va jodido el daño, ¿vale? Aquí no hagáis nada. Aquí simplemente... Switcháis estos dos primeros si queréis. Para tener ahora el orbe de... Bueno, no hace falta. Igual. Tú tiras cuando queréis. Lo switcháis. Tiramos al Luffy. Con el G5. Pues tenemos busteo de orbe, busteo de tipo. Obviamente no podemos tirar el Super X. Así que, bueno. En ese sentido, jodidos. Y ahora switchamos estos dos. Una vez switchados, tenemos los orbes TND. Por lo tanto, tenemos el tándem. Y aquí, yo lo que hago... Y aún así va justo el daño. Es eso. Pegar con Raizo de primero. Y después... No sé. Pegad con los dos decks y después con Luffy. Y después Perona y tal. Hacedlo como yo lo hago y más o menos siempre me llega el daño. O sea, nunca he tenido problemas. Pero el tándem hay que activarlo. Porque si no activáis es un poco... Un poco jodiendo, la verdad. Porque, hombre. A pesar de que tenemos el tándem. Busteo de ataque, busteo de orbes, busteo de tipo. Y el busteo de cadena o así me jode el daño. Por la puta boa que tiene tres colores diferentes. Es que es de coña. Pero bueno. Va bien. A mí nunca me ha ido mal el daño. ¿Sabes? Hay que tenerlo en cuenta. Y vamos. Aquí llegamos a la preciosa última stage. Por cierto. En lo de boa podríais llegar a instalear un turno. ¿Vale? En un turno... Cuando instaleáis un turno lo que hace es meteros bindeo. Así que podéis instalear un turno adicional. En caso de... Porque Luffy protege el bindeo. Aquí ya si queréis tirar la Perona de primera la tiráis. Simplemente está para quitarnos cinco turnos de... De ataque down. Como ya he dicho. El... El level 3 de Buggy... Bueno, de Kroxgill. No lo vamos a activar. Así que vamos a tirar a estos. Directamente. Para meter el condicional. Le echen Moundary. Busteo de ataque y condicional con estos dos también. Son dos turnos. Aquí se queda uno. Así que lo tenemos siguiendo... Lo seguimos teniendo activo. El especial, obviamente. El especial de Buggy. Y compañía. Que está muy chulo. Me mola un montón. Y... Ahora, obviamente. Empieza un poco la fiesta de los Super X. Tiramos los Super X. No reduce el CD. Que no reduce el CD absolutamente todos los personajes de la tripulación. Pero bueno. No reduce el CD. Se recargan ellos su especial otra vez. Volvemos a tirar especial. Y aquí con todo esto. Ya habiendo tirado estas dos cosas. Tenemos Busteo de Orbes. El tap este. La mierda esta de que el último tap hace más daño. Y la mierda esta del... Del poder nuevo este que le mete a Kobe. Más la bajada de resistencia del 15%. A Slasher y Driven. ¿Vale? Entonces el enemigo va a recibir muchísimo daño por parte nuestra. Pero. Como no somos todos el Driven y Slasher. Lo que vamos a hacer va a ser switchar estos dos. Para full cambio de Orbes a TND. Así tenemos activo el Super X. Tiramos el especial. Así tenemos añadido y multiplicador de cadena. Más el añadido. El Busteo de ataque y Busteo de Orbes. Y obviamente el cambio de clases a Slasher. Que va a estar. Gracias a eso. Busteado por Buggy y compañía. Y ahora no os olvidéis. Muy importante también. Tirar el Super X. Para tener todavía más Busteo de cadena. Con un Tap Taming Bonus. Y dicho esto. Pues obviamente que tenéis que hacer. No os recomiendo para nada. Acabar con el Final Tap de Yamato Ace. Aunque los tengáis al 5. Porque Yamato Ace lo que hace es bloquearte la cadena a un por 8. Y yo sin golpear con todos los personajes. Ya tienes una cadena de por 11 o por 12. Yamato Ace lo que hace es va a joderte la cadena. Entonces no lo hagáis. Obviamente. Buggy y compañía. Para activar a Suburrash. Perona. Luffy. Zoro Sanji. Yamato. Y Raizo para acabar. Pero bueno. No sé si va a ser necesario todo el Busteo. Todos los Taps. Pero bueno. Vamos a intentar no cagarla y hacerlo bonito. Y al menos hacer algún que otro TAP decente con el Suburrash. Y no ser la vergüenza de la familia. Hostia. Lo he hecho todo. 12,9 de cadena. Bueno. Y lo peor es que ni me di cuenta. Y acabo de golpear con Raizo. Y voy a acabar con Yamato. Con Yamato. Con Yamato Ace. No me di cuenta. Lo dice inconscientemente. Pero no era el plan. ¿Vale? No era para nada el plan. Como podéis ver. Es que se jode muchísimo la cadena. Muchísimo. O sea. Casi tenía. Pues eso. Creo que era 11,9. ¿No? Tenía creo. 12,9. O sea. Te jode mínimo 4 o 5. Me suena burra. Pero bueno. El daño ha ido perfecto. No sé ni cuánto daño he hecho. Pero he hecho mucho daño. Lo importante es que me lo he pasado. Y ya. Me puedo olvidar de este P.K.A. 150. Completazo. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Como siempre. Podéis dejar un me gusta. Suscribiros. Y nos vemos. En la próxima.